Dembo Dominicano Dembo Dominicano Te gusta lo bueno Ferreros Salve el callejón mío, usa todo el prendido Con el suelo americano yo te impoto pa' lo mío O dime que tú quieres, doy yo por el par de tores Dime que te haces falta, que esos locos te lo pones Las mezclas de este DJ No juega en tarrito No desmayes el rap Yo estoy reconectado Y sé mi nombre en todos lados Ustedes brillan un muchín cuando yo estaba acostado Con los ojos apagados Con una sola alta Mejor sabes que ya estamos más igualta Uuuu Queder con este Uuuu Queder con este Uuuu Queder con este Mujeres, dinero, bebida y piquete Uuuu Queder con este Uuuu Queder con este Uuuu Queder con este Mujeres, dinero, bebida y piquete Andamos desconectados Chino, conectado. Chino, conectado. Pere, dinero, bebida. Chino, conectado. Pere, 이쪽. Pere, dinero, bebida. F klar que son y tengo un solo deconete, y he agotado demasiado. Tengo que cuider tus aretes, he tenido todos los motore , nada mas me farce un detta. Primero se me olvide el nombre, antes que se me olvide este puente. Tú siempre paras siendo bullata, que te paquetes. Te doble a tu mujer porque me puse un cohete, fundeu con mis piquetes, cuidado si tú te enojas. Mi coro está alineando, muy balanceando, y muchas hojas. Yo estoy desconectado y se es mi nombre en todos los lados. Ustedes brillan un muchín cuando yo estaba acostado. Con los ojos apagados. Con una sola alta. ¿Qué onda de qué? Ya estamos más de cuenta. Amanecido desconectado. Seguimos chipeado. Pasamos de grama para kilos. Estamos burlado. Estamos celebrando y los cuartos Ni te han contado El horror me persigue Yo he pasado de piqueteado Tengo una jevita Que me lo den todos los lados Y bajamos en un formato Que te va a quedar pisado Yo sí canto Tú no cantas Tú desencantas Perdí la cuenta de las mujeres Porque son tantas veces Que al señor le rece Que llega el progreso Y la olla se desaparece A veces Siento que me pasé Pero yo sé que No perseveré Porque de esto yo tengo sed Yo me borraba Cuando mandaba a Bc Ahora bajé con Roch O sea, yo soy el que sé Te queremos presentar La secuela De la que muchos piensan Que solo Es una hipótesis Buenas, buenas En las mezclas En las mezclas Angelo Angelo les ama The DJing Show Entonces que empieza La vagabundina mojoba Te lo dije Que el arroz a bichuelas Y guándules No viene ligado Igualito que yuca Que ese pelo que él tiene Tan lindo No venga a pensar Que eso es una peluca Que tú tienes cotorra Perrico Yo tengo cotorra Tú tienes la cuca Tan claro Tan claro en el ring En el ring soy yo quien te ve nunca No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno Ella quiere comer caña Quiere comer cocote Quiere que la agarre por el pelo Y que de la pared a choque Ella quiere la leche por pegote Pegarse del pote Y que le salga un pico Si te revelas te cua de una vela Que tengo ablanda como una pistola Ese anafel tiene candela Yo lo voy a pagar con esta manguera Toda la madura la que más te busca 200 tacos y 300 pelucas A este loco tú no lo asustas Cuando te cometa Hola que tal mi gente Por aquí te habla DJ Fabricio El favorito Para que te vaciles el mejor tempo Con DJ Angelo Lesama No desmayes Angelo Vamos a portarnos más La mujer a bellaquear Vente mami Vamos a sudar Tenemos alcohol Mucho limpa Reventar Oye noche de locura Vamos a vacilar Vamos a portarnos más La mujer a bellaquear Vente mami chula Que te voy a poner a sudar Tenemos alcohol Mucho limpa reventar Oye noche de locura Vamos a vacilar Tenemos alcohol Mucho limpa reventar Tenemos alcohol Mucho limpa reventar Tenemos al, tenemos al, tenemos al, tenemos al, tenemos al, tenemos al alcohol, mucho ni pa' reventar Todo hacia M empieza lo genial, una morena al diente activa pa' janguear Pendiente del dinero, pendiente de facturar, dime dónde nos vemos que vamos a rumbear Se prendió la rumba, se prendió el teteo, llevo tres anís y ya me puse feo Noche de fiesta, noche de socoteo, tras una de vermo se prende el fumeteo Vamos, vamos, vamos a portarnos mal, la mujer a bellaquear Vente mami, vamos a sudar, tenemos al alcohol, mucho ni pa' reventar Hoy es noche de locura, vamos a vacilar, vamos a portarnos mal, la mujer a bellaquear Vente mami, ¿vo la que te voy a ponen a sudar? Tenemos al, 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 tenemos al alcohol, mucho ni pa' reventar Yo les digo dale y ella me dice, ah, me dijo que no sabe bailar Mami, si no baila me no sabe cocinar y si no sabe cocinar mucho menos sabe limpiar y en la cama no debe vete pa'l carajo ya me sientes obstinar vete, 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 vete pa'l carajo ya me sientes obstinar vete, 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 vete mami si no baila menos sabe el cacique cara audio es hora de comenzar el jugador jugaremos muesete los neres jugaremos muesete los neres Jugaremos, puede que los bebes Jugaremos, puede que los bebes Educador 324, eliminado Jugaremos, jugaremos, eliminado Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde, si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Hora de comenzar el juego Jugaremos, puede que los bebes 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 Entra en sesión el duro del espectáculo Angelo, Angelo les ama a verga Seguíme Una más de la noche me puso biribiri El comando me llamó y no le cogí subir Arrabataba el efecto de frenamos 26 Los comandos me frenaron por la luna A biribiri Me di la pata y la pata Domingo me atraparon con una mata Esa mata no la fumamos allá en el cuartel Habían dos cabos, dos sargentos y un coronel Seguíme Matando con una mata Esa mata no la fumamos allá en el cuartel Habían dos cabos, dos sargentos y un coronel Matando conmigo Préndeme el cigarro porque estoy parado en 30 Una nota biribiri calibrando en el 90 Ando con mi abuela que lo enrola con 80 Rulipi, desacatado, no jodo en compravencia Prendí una más de la noche y me puso biribiri El comando me llamó y no le cogí subir Arrabataba el hoteteo, frenamos la 26 Los comandos me frenaron por la luz del GPS ¿Y qué pasó? Se tiró la poli, nosotros en ceguete La vecina chivatió porque no le hicimos coro Nosotros con un leño, ella con un malboro Las hijas de Arulay porque le gusta este coro Habiribiri, Habiribiri, Habiribiri Habiribiri, Habiribiri Habiribiri, Habiribiri Habiribiri, Habiribiri Aja, ay, ay, ay Hoy salimos a sonar Hoy somos hinchas cortes Hoy salimos a sonar El arte de mezclar no es para todos Angelo, Angelo les ama Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina Pila de mami sube la bocina Dale a la hook'a, pasa la patilla, damos rular y no importa la policía Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami, sube la bocina Dale a la hook'a, pasa la patilla, que estamos rular y no importa la policía Hoy salimos a sonar La galleta picante, estoy en la esquina Con un flow de gantel Ando en alta, no ando en mediante Hoy yo quiero una mala que mate Que mate, que mate, que mate Que le dé a la güey Que mueva su culo pa' mí Que mate, que mate Que le dé a la güey Que mueva su culo pa' mí Hoy salimos a sonar Estamos en la esquina Pila de mami, sube la bocina Dale a la juca, pasa la patilla Que estamos rula y no importa la policía Hoy salimos a sonar Estamos en la esquina Pila de mami, sube la bocina Dale a la juca, pasa la patilla Estamos rula y no importa la policía Hoy salimos a sonar No quiere villa, quiere cabaña Compra un robo, cero champaña Dale uno gorda, no quiere explora No son los códigos para que se enamore Yo era un jevito, ella y una mala De Villa Juana, la María Juana Chúpale un oído para que te robe trobo Dale mucha lengua, hay mucho Dampo Dale mucha lengua, hay mucho Dampo Dale mucha lengua, Rommo o Dampo Dale mucha lengua, Rommo o Dampo ¡Anche, Boyzama! Angel Molesama Dale mucha lengua ropa y yendo Angel Molesama Dale mucha lengua ropa y yendo Por lo bailaron cabecea, una de las dos Los controles de la calle y todo corto Le dije que no es eso y me dijo que no Le di lengua por el cuello y se me despartilló Una vaina rara, quiero estar dispara Siempre positivo, el negativo no me asara Nunca me quito, yo sigo siendo calentón Tengo un clavo en el carro que no lo haya ni yendo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale mucha lengua y mucho danbo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale lenvo, dale dale lenvo Dale mucha lengua ropa y yendo Las mujeres son como la discoteca Cuando se abre que empieza la fiesta DJ Junior Hernández DJ Ryder Me DJ Eduardo del Master Audio. Se ponen, en palpareo dicen que se quieren, da' y que los guas. Domingo, de pa' aquí pa' allá, con el abanico puerto que no le va a llegar. Yo traję la rosada que en la blanca ya no está, se ponen en palpareo dicen que se quieren da' y que lo guas. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. etics Javier. Venga, 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 venga. Yo, venga, 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 venga. En bolsillo 200 y una mala en el 15, hay una punta digital como Canal 15. Y se frenó en todos los barrios, aunque nunca no me free. Si la pongo y la aplico, poco mono, no me fiche. Bella bellaqueo, yo no ando en mi pareo. Ando con mi cuento así, calenda, me copa el teteo. La fama es sobre fuerte y el barrio no lo dejo. Me tiro mi foto, los maliños, no me quejo de aquí pa' allá, mami. Tírame el WhatsApp, porque el día no lo leo, porque no puedo empanchar. Que u, que a, que lo, que que lo guau. El exito lo tengo y esto no lo va a pasar. Domingo, te pa' aquí pa' allá, con el abanico puesto, ¿cómo le va a llegar? Me traje la rosada, que la blanca ya no está. Se ponen en preparado, dicen que esa quieretar y que lo guau. Bella bella, bella bellaqueo. Bella bella, bella bellaqueo. Bella bella, bella bellaqueo. Bella bella, bella bella bellaqueo. Así lo hacemos los villanos, el mejor libre por Dios. Llegó el domingo de Amoroli tanto lo greti afinando el motor, porque las perras se ponen en calor. El circuito esperando un ching que baja el suel pa' salir. Una loli que quiere que le dé, pero ya le di así que. Mala mierda, que yo le dejo despisto. Pero los domingos no el respisto. Veo que aquí andan unos chukis dando seguimiento Y unos menores que te patan los huevos adentro En Villajuana siempre hay un juidero Paso por la tunti pero bebo ya no es cuero Domingo de aquí pa' allá, de allá pa' acá Si no ligas a mí lo ocupo tú lo vas a cincar Los domingos en mis bloques son de corre, corre A tu mujer le chingo y le subo pa' la torre Dale, sube la pucina que yo estoy conectado Me gustan los cromos que yo no me hago pecao A todos los mamás bichos me los comen tu bocao El cherry en la calle que está más pegado Los domingos de pa' aquí pa' allá, de aquí pa' allá Yo tengo un flow cabrón de los que te va a quillar Los domingos de pa' aquí pa' allá, de aquí pa' allá Y la de cuero de pa' aquí pa' allá, de aquí pa' allá Los tiguerones de pa' aquí pa' allá, de aquí pa' allá Yo tengo un flow cabrón de los que te va a quillar Se tiran los monos y los chipero en correteo Las mujeres se me tiran y los party la chuleo Ella está bien bella, bella y quiere bellaqueo Tengo la maricona preña ready pa'l botelleo Bellaqueo, bellaqueo En la tarde pa'l circuito y en la noche pa'l teteo Bellaqueo, bellaqueo Y se la está obligando feo Bellaqueo, bellaqueo En la tarde pa'l circuito y en la noche pa'l teteo Bellaqueo, bellaqueo Y se la está obligando feo E, 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 está mezclando Angelo, Angelo, Angelo les ama Lo hace posible Las mujeres tienen un truco que tú le tienes que llegar Si tú le das heavy se viene Y si no, se te va Tengo ratata, pa' aquí, pa' aquí Ella baila el por la ley Oye mami, déjale el tre Se pone de rodilla y no sé pa' qué Tengo ratata, pati pati Ella baila el colale Oye mami, deja el estrés Se pone de rodilla y no sé pa' qué Tengo ratata, pati pati Tengo ratata, pati pati Tengo ratata, pati pati Ella baila el colale Tengo ratata, pati pati Tengo ratata, pati pati Tengo ratata, pati pati Se pone de rodilla y no sé pa' qué Ella a mí me llama porque quiere que le dé Se pone bull de sándiga cuando toma a mí Tengo burda de lírica y flor para repartir A nadie le pico torta, dale por ahí Menores, Angelo les ama Menores, están buscando que me descontroles Metidos en arrombativos con los malectores Andamos con las gatas que están buscando acciones Haciendo billetes, vendiendo las adiciones Tengo ratata, pati, pati Ella baila el colale Oye mami, déjale el estrés Se pone de rodilla y no se pa' qué Tengo ratata, pati, pati Ella baila el colale Oye mami, déjale el estrés Se pone de rodilla y no se pa' qué Tengo ratata, pati, pati Tengo ratata, pati, pati Tengo ratata, pati, pati Se pone de rodilla y no se pa' qué Tengo ratata, pati, pati Tengo ratata, pati, pati Tengo ratata, pati, pati Mami, déjale el estrés Tu cama de acción A tu mamá le gustan todas mis canciones Quiero vestirme bien, comprar ropa y botones Tratando vacilando y prendiendo todos los blones Se pone de rodilla y no pasa en una oración El tío en mi vuelta buscándome mi cuestión Ella habla a mí y me jala pero me sujeta a Dios Como dice la canción, andamos en modo avión Tengo ratata, pati, pati Se pone de rodilla y no se pa' qué Tengo ratata, pati, pati 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 Pa' ti, pa' ti Ella baila el colalé Tengo ratata Pa' ti, pa' ti Tengo ratata Pa' ti, pa' ti Tengo ratata Pa' ti, pa' ti Oye mami, deje el estrés Arte creativo Memes Mix Tu página mi tequera El combo Extremo Adián Mix Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Es mentira Es mentira Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Es mentira Es mentira Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Es mentira Es mentira Nada de mí es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Que ahora somos otra gama Y estos somos otros niveles Yo sigo siempre al mismo Yo llevo a tres que me lleven No nada más Estoy en manga Estoy en regala ¿Quién no tiene? Frenamos un hotel No tenía ni brasiles No me hace perder tiempo Ella quiere que se lo puele Mejor roba una chica Le voy a comprar uno que alquiler Estoy ligado Le puedo preguntar Confianza que tú bebes O dime que tú quieres Estoy yo por parte de tores Dime que te hace falta Esos locos te lo ponen Hemos rompido corazones Atrás de los culones Suena que te chapean Y no suene que tú nos pones Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cabeles Es mentira Gente que sube en ping ping Que el día que caiga en baja Mejor me monto con dos Y loco Mírame a los ojos Y jurame que es mentira Que parezca un peluche Y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle Y por el DM me tiran Es mentira Que yo nunca me viro Que a mí es que se me viran Se llenan Porque en el cocote Me cuelgo un lingote Y por los diamantes de roles Que en verdad son un bobote Eso es normal Que la mujer a ti te bote Tú creías que tenía Dios agarrado por un bigote Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira Es mentira Es mentira Que no frelenta que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira Y quien les habla Néstor G Nos complacemos en presentarles Los conplacemos en presentarles El duro del espectáculo Angelo 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 Chau, chau. Chau, chau. El arte de mezclar no es para todo el mundo. Retomando escena. Retomando escena. Angelo. Angelo les ama. Poniéndoles buena vibra musical. El estilo que nadie podrá clonar. Le dimos la oportunidad de ser los primeros. Pero se quedaron atrás. Papi soy venezolano, pero tengo un flow dominicano. Con el que les parto el rado cuando grabo. No me estén jurando hermano, que yo no quiero nuevos hermanos. Mis amigos los cuento con una mano. Soy el puto amo. Me compro 47 que la amo. Pa' meter en el coco a estos fulanos. Así que quédense sano. Y así me pongo loco y sano. Lo desaparezco a todos como Tano. Cuídese por ahí. Cuídese por allá. No es lo mismo invocar. Ya hablo papi que verlo llega. Cuídese por ahí. Cuídese por allá. No es lo mismo invocar. Ya hablo papi que verlo llega. Férica. Vamos aprendiendo. Estamos activados. Con la corta y los hermanos relajaos. Apenas son las doce, ya estoy doblao. Con una tía Nicky y una baby al lado. Dejas tú lo que harás. Buscar la palmera. Ando siempre現在 montando en panamera. Prendo la pampara y suelto candela Traje este demo pa' que me mueva en la cadera Deja tu loquera, busca la palmera Ando así por ahora, moto en un panamera Prendo la pampara y suelto candela Traje este demo pa' que me mueva en la cadera Cuídese por ahí, cuídese por allá No es lo mismo invocarle a los papis que verlo llegar Cuídese por ahí, cuídese por allá No es lo mismo invocarle a los papis que verlo llegar El cacique, cara unió Angelo Lezama, el DJ de las niñas lindas E-E-O-T-E-O Con la pampara prendía todos los días Vámonos pa' el caserío, de tal maleanteo Yo no le bajo quico, ya está en delta Hoy es noche de caserío, caserío, caserío Vámonos pa' el caserío, caserío, caserío Vámonos pa' el caserío, caserío, caserío Vámonos pa' el caserío, caserío Cacerío, 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 Cacerío Hoy anoche de Cacerío, Cacerío, Cacerío Cacerío, 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 Cacerío Vámonos pa'l Cacerío, Cacerío, Cacerío Cacerío, 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 Cacerío Hoy anoche de Cacerío, ando trucho ready pa' lo lío Con lugar y como diemante prendío A lo que tú quieras, que yo ando con mucho a la cartera Pero no me llamo callito y terminamos ya en cantera Todo el mundo pa' el coceo loco con los peines fuera Las mujeres rebotan, no les vengas con pichaderas Los buchos están con pila de cadera Esto es Puerto Rico, así corre la carretera A lo demás como lo tengo mirando monstruo No me afrontes con tu mala loco que te la rompo Si voceán hago en el clavo de una me encondo Y si tú me choteas cuando te va te la pongo Hoy anoche de Cacerío, 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 Cacerío Cacerío, Cacerío, Cacerío Vámonos pa'l Cacerío, Cacerío, Cacerío Cacerío, 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 Cacerío Hoy anoche de Cacerío, Cacerío, Cacerío Cacerío, 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 Cacerío Vámonos pa'l Cacerío, Cacerío, Cacerío Cacerío, Cacerío, Cacerío Saludos a los panas míos Saludos a los panas míos DJ Ryder Me DJ Junior Hernández DJ Eduardo De Master Audio Bueno, vamos, ¿no? La Es que la cayó una duro, 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 duro A tu mala yo la majo duro, duro, duro El dinero los joseos duro, duro, duro Lo que tipo objeto suena duro, duro, duro La 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 Oye, ya, desacatado en la avenida, ando con tres malas, dispuesta a lo que yo diga, o en la calleta de pinga. Quiero mucho romo, yo ando por la manilla. Mami, quiero que tú dices, quiero que aterrices y que en ese codice. Yo quiero que tú te empiques de mi punta y te lo comas como un equipo. Baje duro, rompe duro, controlando todos los kitipos y en la discoteca. Siempre en alta, aquí no le paramos, los cuartos los joseamos y los gastamos. Bladie en CD, son voces, juntaron. Vea, capea como el kitipo se remenea. Cuando siente el boom, tu mujer lo menea. Esta puta conmigo porque soy quien la basea. Vea, capea como el kitipo se remenea. Vea, capea como el kitipo se remenea. Porque en la calle uno duro, 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 duro. A tu bala yo la majo duro, duro, duro. innovamos con un propósito claro e indiscutible te lo dije, venimos recargando al da gama, al da gama, al da gama al da gama, al da gama, al da gama al da gama, al da gama, al da gama al da gama, al da gama, al da gama al da gama, al da gama, al da gama al da gama, ven y depurame los ascensorios no quieras chocar conmigo, no te busca este velorio son en mi blog y también en tu territorio es que yo vengo siendo dual titulo, ya gania gregorio con un pollo, de papeleta a veces me encojo y lo tiro por la jibeta ando en cegueta, tu mujer una fresca el peso de la mujer me esta doblando la muñeca con cornetas de paqueto en una esquina jugar hablando mierda pero nunca desafina me depuraste, sentiste la adrenalina pensar que era un motor lo que tenia en la marquetina no me detengo voy por casa con mi sina como le cambio el flow si a la chica le fascina sale y pregunta quien suena en la bocina de red en cualquier lugar la tempr Carolina alta gama, nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña alta gama, alta gama, alta gama alta gama, alta gama alta gama, alta gama alta gama, alta gama alta gama, alta gama, alta gama alta gama de purra me puedo bajar sencillo no importa que haga bulto como quiera sale el brillo tengo bichote que por mi te dan gatillo lo que ustedes estan useando yo lo tengo en un bolsillo soy de perry y puedo entrar por cabotillo en verdad soy un maleante pero pinto bonitillo me esta apartando yo lo veo y me le quillo ellos lo cruzan por mi bloque porque saben que lo pillo el brillo pa que si me cuido una manada contacto con la gente que mueve la tonelada cruzame cuando quiera con un bolo sin escala y es mi forma de brega me yo si soy un alta gama alta gama, nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña mucho mas rico, alta gama nuevo rico, traigan champaña Mucho manito. Altagama, altagama, altagama. Altagama, altagama, altagama. Altagama, altagama, altagama. Altagama, altagama, altagama. Opa, opa. Rachi, el alcalde. ¿Dónde sabes tú? Lo verdadero altagama. Tanto lejos. Sabe lo que es verdad el presidente del movimiento. Ando con Leo. El que sabe lo de Mbong. Vulcano. Alta Récord produciendo. Cuántas uvas. Cuánto bombón. Controlando el movimiento. Que no es el que hay aquí. El mejor del planeta, dije yo. ¿Sabes lo que es? El movimiento paralelo. Hablamos ahora. Le pegué. Bandidos y bandidas. Altagama, altagama, altagama. Altagama, altagama, altagama. Ozuna. Rochi. Leo RD produciendo. Nata. Bastímelo Yampi. Kindari. Altagama, altagama, altagama. Suscríbete al canal. Dale like. Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.